Lo que la Biblia sí nos muestra de Génesis Apocalipsis, es que nuestro Padre Celestial, el amo, dueño y Señor absoluto de esta creación y de todo el universo, anhela, desea Él con todo su ser, dejarse descubrir por nosotros. Anhela, desea Él con todo su ser, dejarse sorprender por nosotros. Anhela, desea Él con todo su ser, dejarse convencer por nosotros. Anhela, desea Él con todo su ser, dejarse vencer por nosotros. Sí, señoras, sí, señores, así como lo oyen. Pero que para que esto pueda suceder es imprescindible e indispensable que primero Él nos venza a nosotros, que primero Él nos convenza a nosotros, que primero Él nos sorprenda a nosotros. Pero esto depende, vuelvo y se lo repito, de cuán atentos y dispuestos somos y estamos a cada instante, a cada momento de este día sábado 30 de diciembre del 2023. Le garantizo a su merced, con la Biblia en la mano, que nuestro Padre Celestial, el amo, dueño y Señor absoluto de esta creación y de todo este universo, quien nos ha creado a nosotros, a su imagen y su semejanza, como la joya y corona de esta creación, porque tanto nos ama, precisamente porque Él tanto nos ama, hoy quiere formar parte Él de nuestra vida y existencia, con todo su amor, gracia, fidelidad, perdón, misericordia, hermosura, santidad, autoridad, soberanía, sabiduría, con todos sus atributos divinos, Él quiere derramar sobre nuestras vidas sus bendiciones, sin impedimentos ni limitaciones de ninguna especie. Pero tenemos un problema con el reino de los cielos, con nuestro Padre Celestial, es que usted y yo queremos tener el dominio y el control de nuestra vida y existencia, y Él quiere también tener el control de nuestra vida y existencia. Tomemos la decisión hoy de que sea Él gobernándonos a nosotros, y no nosotros a nosotros mismos. Entreguémosle nuestro entendimiento, nuestras emociones, emociones, entreguémosle nuestro presente y nuestro futuro, no nos preocupemos, no nos angustiemos, no nos afanemos, adorémoslo a Él, bendigámoslo a Él, invitémoslo a Él a ser parte hoy de nuestra vida y existencia, y digámosle Señor, toma el control y el dominio de mi vida, delante de tu presencia, para que sea hecha tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra, en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mi familia, en todo lo que toco, en todo lo que digo, en todo lo que decido, Señor. Oh, Señor, aquí estamos presentándonos delante de ti. No queremos nosotros tener el dominio y el control de nada, porque nuestra capacidad es limitada, porque nuestra voluntad es imperfecta, pero queremos que tengas tú el dominio y el control de nuestras vidas, y todo lo que atañe a nuestra vida, porque tu capacidad es ilimitada, y tu voluntad es completamente perfecta, Señor. Oh Dios, perdónanos por las veces que hemos querido gobernar, sin ser gobernados por ti. Perdónanos por las veces que hemos decidido algo en nuestras vidas, sin haberlo consultado contigo. Perdónanos por el atrevimiento, Señor, de hacer, decir y pensar cosas que no son pasadas, primero por el filtro de la oración en nuestra vida. Pues de hoy en adelante, cada pensamiento, muy temprano en la mañana, a través de esta oración queremos pasarlo por el filtro del reino de los cielos a través de la oración, para que cada día te apropies de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestros sentimientos y emociones, de nuestras decisiones, de nuestros anhelos y deseos, de nuestro presente y de nuestro futuro, de nosotros mismos y de las personas que nos rodean, empezando por los miembros de nuestra casa. ¿Cómo queremos que seas tú gobernando nuestra familia, pero lo quieres hacer a través de mí? Pues entonces, Señor, aquí estoy presente para ti, en este propósito perfecto, divino, extraordinario y sobrenatural. Oh Dios, mi familia, mi casa, tiene que ser un pedacito de cielo aquí en la tierra, donde los que llegan encuentran refrigerio y oportuno socorro, respuestas a sus inquietudes y un modelo a seguir, porque nosotros estamos delante de ti siempre, clamando a ti, porque se haga en nosotros tu divina santa y preciosa voluntad. Nos ponemos en tus manos, cubriéndonos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La misma que fue derramada hace más de dos mil años allá en Jerusalén, en un madero, por el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Nos cubrimos con esa sangre en esta hora, y nos declaramos sanos, santificados, con autoridad, con unción del cielo, en bendición y en victoria, para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, 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 amén. Hoy ya es sábado 30 de diciembre del 2023, estamos en el día 40, dentro de esta dinámica de 40 días de oración, tenemos un día de ñapa, que es el día de mañana, y yo saqué mal las cuentas, sí, pero como buenos colombianos, pues esto se fue con ñapa, a Dios gracias por eso. Hoy ya es el día 40, en estos 40 minutos hacemos la reflexión sobre un tema, y es lo que hemos venido haciendo siempre, en los últimos 40 días. El último tema es, sea un buen administrador, no permita que se desconfigure en su vida, ni el rey, ni el sacerdote, ni el siervo, que Dios espera, aspira, anhela, y desea de usted. Es interesante este tema, y Dios mío, cada vez encuentro, mucho más para decir, y espero decirlo mucho mejor, pero, para que eso pase, usted tiene que orar por mí, después de que se acabe este devocional, por favor, 40 minutos, usted reúnase con el rey de reyes, y el señor de señores, ora por usted, y ora por mí, por favor, por favor, y ora por sus asuntos personales, y ora por este tema, y le pide a él, le pide a él, que le explique mejor, yo no lo sé hacer, tan bien como él, de hecho, yo no sé qué estaba pensando, mi padre celestial, cuando me puso a hacer esto, todavía que usted le pregunte algo, yo le he preguntado, y no me ha respondido todavía nada a mí, de pronto a usted, sí le responde, después nos sentamos, y nos tomamos un tinto, y hablamos al respecto, en esos 40 minutos, coméntele a él sus asuntos personales, no se ponga a comentarle, sus temas personales, al vecino, a la vecina, al primo, al tío, al cuñado, al hermano, porque se le va a formar, un chismorrerío, allá en la casa, y en el vecindario, de padre y señor nuestro, eso da es pavor, y entonces, es mejor que usted hable, de sus asuntos, con el rey de reyes, y el señor de señores, que él si le guarda los secretos, lo quiere bendecir, y lo puede ayudar, consejo que le doy como amigo, porque ya le estimo, le valoro, y le aprecio, son las 5 y 28 minutos, de la mañana, bueno, perfecto, yo no, voy a tratar de abandonar, el pasaje, en el primer libro de Samuel, y no salgo de ahí, este año, yo dije, aquí va a haber un parto, y si, el parto está ocurriendo, el cielo está pariendo, siervos, reyes, y sacerdotes, eso es lo que está pasando acá, primer libro de Samuel, no, 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 hoy vamos a ir, al libro de Éxodo, para explicarles, el asunto del siervo, del siervo, Éxodo, capítulo 1, donde configuramos al siervo, en la Biblia, donde configuramos, al rey, al sacerdote, en la Biblia, donde configuramos al rey, Éxodo, capítulo 1, el versículo, número 13, y 14, y los egipcios, hicieron servir, a los hijos de Israel, con dureza, el siervo, sufre mucho, el siervo, en la escala, de los estratos sociales, es el bajo bajo, el, el que está allá, a los pies, de todos, recibiendo órdenes, recibiendo maltratos, recibiendo humillaciones, humillaciones, todo eso, debe recibirlo, su merced también, si esto no es que suene feo, y que no me toca, no señores, el mismo Señor Jesucristo, siervo de siervos, fue obediente, hasta la muerte, y muerte de cruz, se quitó, se ciñó, sobre su cintura, una toalla, cogió un lebrillo, y comenzó, a lavar los pies, de sus apóstoles, para ese día, instaurar, el tema del servicio, como una orden institucional, del reino de los cielos, aquí en la tierra, las guerras se forman, entre los seres humanos, porque nadie, le quiere servir a nadie, todos quieren ser reyes, algunos quieren ser, solo sacerdotes, y simplemente sacerdotes, y reyes, y reyes, pero la gente, no quiere servir, mientras no haya servicio, la gloria de Dios, no puede fluir, sobre nuestras vidas, en el versículo, número catorce, dice acá, y amargaron su vida, con dura servidumbre, en hacer barro, y ladrillo, y en toda la borde del campo, y en todo su servicio, al cual, los obligaron, con rigor, pero la Biblia, declara, que en estas condiciones, de sufrimiento, y de angustia, Israel, clamó, a Jehová, es el sufrimiento, del siervo, el que nos obliga, a buscar al cielo, en oración, y en ese momento, sucede algo, al cielo, se le da, por convertir, siervos, en sacerdotes, así fue la cosa, así es en la Biblia, entonces, en ese momento, Dios idea, un plan, para sacar, a esta nación, de esclavos, de Egipto, por el clamor, que están elevando, hay un proceso, muy complicado, donde, se activa, una agenda, de trabajo, allá arriba, allá arriba, hay agendas, de trabajo, hay bitácoras, y todas estas cosas, también, hay ángeles, amanuenses, tomando nota, en este momento, sobre este devocional, por ejemplo, oiga, y los ángeles, escriben en hebreo, para que nos vayamos poniendo a tono, y nada, es porque, porque es así, entonces, en medio de esta circunstancia, tan difícil del siervo, se clama a Dios, tiene que clamarse a Dios, si no se clama a Dios, el siervo, nunca deja de ser siervo, cuánto se demoró, y se tardó Dios, en hacer las cosas, en la Biblia, en derramar su gloria, y su poder, sobre el pueblo de Israel, el mismo tiempo, que ellos se demoraron, en clamar, en orar, si, había dicho, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, que Dios esperó 40 días, a ver si alguien, oraba en el ejército israelí, referente a este degenerado, llamado Goliat, el filisteo, pero como nadie oró, Dios tuvo que traer, al que estaba orando, al campo de batalla, que era David, aquí, lo que marca el antes, y el después de todo, es la oración, si de pronto, su merced, está siendo sometido, a alguna situación, de servidumbre, en este momento, clame a Dios, que su situación, va a cambiar, a partir de ese clamor, clamor de todo corazón, con lágrimas, con angustia, con un deseo, porque todo cambie, se lo dice, un siervo, que ha vivido, clamando, y que ahora, aparentemente, funge, como sacerdote, y amenaza, firmemente, con reinar, se lo estoy diciendo, yo de todo corazón, ahora, póngale cuidado, a esto, el siervo, tiene que clamar, a Dios, que fue lo que hizo, Israel, en Egipto, y de una vez, Dios, arma un plan, para que, este, esta nación, de esclavos, se convierta, en un reino, de sacerdotes, ahora, voy a ir a Éxodo, capítulo, número 19, en el versículo, número 5, aquí, la Biblia, nos muestra, en este pasaje, que Israel, está en Sinaí, esta nación, de siervos, fue sacada, de Egipto, y llevada, a un monte, que se llama, Sinaí, ya no son siervos, porque Dios, no quiere, que ellos, sigan siendo esclavos, de hecho, los lleva, a un, al monte Sinaí, y allí, tienen un año sabático, se los lleva, de vacaciones, si, y allí, les dice, en el versículo, número 5, ahora, pues, si dierais oído, a mi voz, y guardaréis, mi pacto, vosotros seréis, mi especial tesoro, no eran importantes, para nadie, nadie, daba un centavo, por ustedes, pero ustedes, que clamaron a mí, que los traje aquí, para hablarles, al corazón, si dan oído, a mi voz, y guardan, este pacto, dice acá, sobre todos los pueblos, serán, mi especial tesoro, sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra, y vosotros, me seréis, un reino, de sacerdotes, y gente santa, gente, que estaba sufriendo, mucho, ahora, ahora es sacado, de su servidumbre, para que tenga, tiempo, de hablar con Dios, si usted, es sacado, de la servidumbre, es para que tenga, tiempo, de hablar con Dios, se lo voy a volver, a repetir, si usted, es sacado, de la servidumbre, es para que tenga, tiempo, de hablar con Dios, para que tenga, tiempo, de leer la Biblia, se lo voy a volver, a repetir, Si usted es sacado de servidumbre es para que tenga tiempo para hablar con Dios, para que tenga tiempo de leer la Biblia, para que tenga libertad de meditar en Dios y decirle todos los días a cada instante a él cuál es el siguiente paso. Señor, ¿a dónde me quiere llevar? Sé que si me sacaste de ser siervo para instaurarme en el sacerdocio, ahora quieres que reine, dirige mi vida para que yo pueda dirigir la vida de otros. Esa es la dinámica acá. Cerremos nuestros ojos. Padre, gracias. Nos ponemos en tus manos en esta hora. Nos cubrimos con la sangre del Cordero. Nos declaramos en bendición y en victoria para la gloria y la honra de tu nombre. Queremos tener tiempo para ti. Queremos tener atención y disposición para ti. Queremos entender la palabra. Explícanosla tú, Señor. Nos ponemos en tus manos y nos declaramos en bendición y en victoria para la gloria y la honra de tu nombre. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana con mi respirar.